Hola chicas y chicos, en esta ocasión voy a hacer un maquillaje muy simple que nosotros como mamás lo podemos realizar. Yo como pueden saber no soy experta, en esta ocasión estoy aplicando un corrector en mis ojos para que esto quede como un lienzo. Como pueden ver tal vez el corrector es un poco más blanco pero esto hace que si tenemos, no sé, pues un tono en nuestros ojos pues nos los ponga más tenues y bueno ahora lo estoy difuminando. Ahora con una sombrita del color de mi piel lo voy a aplicar por todo el párpado para sellar el producto que había puesto en el corrector. Y ahora voy a elegir una sombrita café, café un poquito tenue y lo voy a poner en todo mi párpado, en la cuenca sobre todo de mi párpado y lo difumino para que no se quede tan empaquetado. Y así lo difuminamos, lo difuminamos. Ah, por cierto, aquí anda el bebé entonces tal vez lo van a estar escuchando. Ahora con un tono café más oscurito lo ponemos sobre todo en la orillita y llegamos hasta la mitad del ojo y difuminamos. Difuminamos y difuminamos. Ya una vez que está así tratamos de empaquetar ese producto sobre todo en donde queda nuestra cuenca porque esta vez vamos a hacer un cut crease. Entonces necesito que en esa parte sí se quede empaquetado el producto porque lo demás como quiera lo vamos a limpiar con el corrector como ahorita lo voy a estar haciendo. Entonces ahorita voy a estar usando la técnica, como pueden ver, limpiar con el corrector. Y al bajar la mirada se marca claramente hasta donde quedaría nuestro cut crease para que se pueda ver. O como yo le digo, un párpado falso. Aquí estoy haciendo un párpado falso porque mi cuenca pues queda un poco más abajo como yo tengo el párpado caído. Y en esta ocasión con el mismo corrector voy a estar haciendo como un delineado de gato más o menos. La verdad es la primera vez que yo lo hice pero recuerden que yo les muestro estos maquillajes porque pues si yo lo puedo hacer probablemente ustedes también. Y no es que me queden a la perfección pero bueno es solamente una idea que yo les doy a ustedes porque básicamente recuerden que estos maquillajes son para las que apenas estamos empezando en el mundo del maquillaje. No es para las expertas porque pues si son expertas pues no, yo no soy nada aquí. Pero bueno, entonces seguimos. Ahora con una esponjita vamos a retirar el resto del producto. Lo que sobra y al mismo tiempo difuminarlo. Y con una brochita chiquita tratamos de perfeccionarlo. Ahora voy a estar aplicando el delineador negro. Tratando de hacer una colita de gato en la misma dirección que pusimos el corrector. Hacemos lo mismo del otro lado. Por eso es que a mí no me gusta tener las pestañas chinas cuando me estoy pintando porque cuando me hago el delineado se me pintan las pestañas del delineador. Entonces casi siempre dejo mis pestañas naturales y hasta el final las en chino pero en esta ocasión ya las traía así. Ahora con una brochita pequeñita vamos a tomar un poco más de corrector y vamos a tratar de perfeccionar la línea que se mira un poquito más derechita y un poco que se marque un poquito más. Y ahora con una brochita chiquita vamos a tomar el tono café que habíamos agarrado y lo vamos a poner justo sobre la línea donde queda nuestro cut crease. Esto es para marcarlo un poquito más. Y ahora con otra brochita lo vamos a difuminar para que no quede tan marcado. Solamente necesito que quede un poquito más empaquetado justo en la brillita. Pero lo demás lo difuminamos. Ahora vamos a tomar una sombra amarillita con brillitos y lo vamos a poner en todo el área donde habíamos puesto el corrector. Este es más recomendable ponerlo con el dedo porque queda más empaquetado el producto. Pero en esta ocasión yo no lo quería tan dramático entonces no importaba si no quedaba tan marcado. Solamente quería un toque de color. Y ahora tomamos esta otra que tiene unos destellos. Es básicamente un gelecito con unos brillitos. Y como no lo quiero tan dramático solamente puse uno que otro solamente para que diera un poco más de brillo. Y ahora sí voy a aplicar el rímel a mis pestañas para que se vean un poco más largas. Porque en esta ocasión no voy a aplicar pestañas postizas. Aunque cuando haces este doble delineado a veces se mira un poco más bonito cuando te pones unas pestañas postizas. Y ahora voy a tomar ese tono rojizo y lo voy a poner en la parte de abajo. Y esto lo hice para darle un toque de color a mi maquillaje. Ya que como pudieron ver solamente utilicé tonos muy tenues. Y entonces quería darle un toque de color. Y ahora voy a poner un delineado en la línea de agua. Y voy a difuminar un poquito en la parte de abajo. Y ahora voy a poner mi corrector porque ya me urgía limpiar esa área. Porque bueno, como pueden saber, yo no uso pues maquillajes de alta gama ni nada. Entonces a veces sí tienden a tirar un poco el producto en la parte de abajo. Y bueno, entonces vamos a difuminar el corrector. Y ahora lo vamos a sellar con un polvo traslúcido. En este caso solamente lo quiero literal para sellarlo. No quiero hornear esa área. Así que luego luego la voy a retirar con una brocha. Simplemente quería que se sellara. Y ahora sí voy a aplicar una base de maquillaje. Y con una brocha la voy a estar difuminando. Esta vez lo hice con una brocha para que quede más empaquetado el producto. Porque con una esponja saben que se difumina un poquito más. Pero ahora con una esponja sí la voy a pasar. Para que se lleve el resto del producto que no se necesita. La esponja la va a absorber y pues me va a ayudar a difuminar. Y así es como quedaría. Ahora voy a aplicar este producto que lamentablemente se me rompió. Era un contorno y un rubor. Pero ahora se mezclaron y pues ya mato dos pájaros de un tiro. Y en esta ocasión no voy a hacer tan perfectas las cejas. Simplemente quería darles un poco más de color. Porque con el maquillaje pues sí se miran un poco como tenues. Pues ya nada de maquillaje. Entonces voy a usar este lapicito. Que ya tiene color y aparte es como un gel. Y ahora con un Spuddy que también tiene color y es gel. Me va a ayudar a difuminar. Si había quedado muy marcado difumina y a la vez peina para que se quede en su lugar. Y esta vez así lo voy a dejar solamente. Y ahora voy a estar aplicando un labial. Esta vez es en un tono rojizo. Como color vino. Y al haber puesto mis ojos tenues. Me da la libertad de poner un labial pues un poco oscurito. Un poco dramático. Porque en esta ocasión mis ojos están tenues. Entonces ahora voy a aplicar un poco de iluminador. Y a veces el iluminador queda un poco mejor con los dedos. Sobre todo cuando no tiene mucha pigmentación. Con los dedos queda un poquito más empaquetado. Y así sería como quedaría. Este es el resultado final. Ahorita les voy a poner una foto del antes y el después. Entonces bueno es un maquillaje sencillo. Y ya está. ¡Famáquillaje! 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 ¡Famáquillaje!